Hola amigos, hoy le traemos un nuevo registro de nuestro payaso favorito, haciendo una de sus clásicas piñericosas, yo hace mucho tiempo pienso que lo hace a propósito para dar más pena que rabia, y por mientras tira al choque a Mañalich. Estrategia muy vieja. De todas formas acá el registro.